Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Nos alegramos que estés con nosotros en esta ocasión. Nosotros somos tus hermanos del Ministerio, el Amanecer de la Esperanza. Y bendecimos a Dios por esta ocasión. Queremos rogar a nuestro Padre bueno y fiel que te bendiga, con toda bendición espiritual, de acuerdo a tus necesidades, pero sobre todo de acuerdo a la generosidad de Él. Quisiéramos darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Siempre pidiendo al Señor que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea muy inspirada, edificada, de acuerdo al propósito de Dios contigo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica, el Salmo 19, los versículos 12 y 3. Voy a leer allá la pantalla. Dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que esa sea también mi oración y nuestra oración. Esa oración es muy profunda, muy sincera, muy pertinente, muy adecuada. Creo que todos los nacidos de Dios, los hijos de Dios, debiéramos diariamente hacer esa oración al Señor. Porque el Señor nos ha revelado que el orgullo es el vientre, la matriz de todo pecado. Es el vientre de la iniquidad donde se gestan todos los males. No es una casualidad, y lo estamos estudiando, que el orgullo fue la primera rebelión, el primer pecado. Enaltecióse su corazón, dice la Biblia, no de Lucifer, a causa de su hermosura. Y no solamente eso, sino que apeteció el lugar de Dios. Y dijo, yo subiré al cielo, en lo alto, allí estableceré mi trono. Y codició la autoridad y el gobierno de Dios, el lugar de Dios. Nosotros leímos, y quiero proyectar, que proyectemos ese texto de números 15, 30 y 31, porque revela mucho. Números 15, 30 y 31. Dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, en lo original dice, con brazo extendido, con brazo desafiante, así el natural, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Me paro ahí, porque es muy importante. Hemos estudiado nosotros lo que significa esa palabra, ese verbo, ultrajar. Significa, afrenta, deshonra. En este caso, denigrar a Dios, porque con una actitud desafiante se revela esa persona y menosprecia lo suyo, o sea, lo que pertenece al Señor. Eso, la palabra estudiamos, lo que significa esa palabra, ultrajar, tanto en el original hebreo, como en el castellano. Y voy a repetir, porque es muy importante para que en el repaso podamos aplicar la palabra. Dice, ultrajar es herir u ofender. De obra o de palabra, también es tratar con desprecio o insultos a una persona. Y eso es lo que dice ahí, ultrajar ahí. De hecho, en el contexto, los versículos que siguen, hay alguien que desafió a Dios, violando el mandamiento del sábado. Y Dios envió, ordenó a Moisés que lo castigara con la muerte. Pero el verbo ultrajar significa ofender con hechos o insultos, atentando contra la dignidad de una persona, su honor y su credibilidad. Especialmente cuando se humilla a alguien en público o con cierta violencia. Así dice nuestro diccionario de la lengua española. Es una afrenta, es un desafío a Dios. Y tanto la definición del verbo ultrajar, como en el contexto que dice que esa persona que levanta su mano desafiantemente con soberbia, está menospreciando a Dios. El último mensaje, el jueves pasado, les hablé lo que la Biblia revela acerca de la relación entre el orgullo y el menosprecio. Y como la persona jactanciosa, altiva, se siente superior, siente un menosprecio hacia los demás. En general estamos estudiando cómo el orgullo, cómo el orgullo afecta primeramente nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra relación con nuestros semejantes. Y como si fuera poco, nos afecta a nosotros íntimamente. Pablo habla de desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas. La versión nuestra dice que las reprendamos, pero lo original y la traducción de las Américas dice más bien, desenmascaradlas. Y eso es lo que Dios está haciendo con el orgullo, le está desenmascarando. Porque se esconde en nuestra naturaleza sutilmente. Y generalmente acompaña a toda actitud, motivación o reacción pecaminosa. Estudiamos lo que la Biblia dice, no yo deduciendo, sino por la revelación bíblica. Estudiamos que el orgullo es un autoengaño, es una mentira. Se origina en una mentira porque la persona se cree superior y no lo es. Y la Biblia dice que el que el que piensa hacer algo no siéndolo se está engañando a sí mismo. Así que el orgullo es un engaño. Pero el orgulloso entre paréntesis es que somos todos porque todos hemos heredado de Adán el orgullo. Lo que pasa es que la palabra no había penetrado tan profundamente como para revelarnos cuán orgullosos somos. Pero el orgullo por ser el primer pecado gestó a los demás. Vamos a ir estudiando vimos lo segundo con la relación que existe entre el orgullo y el menosprecio y vimos que no solamente el orgulloso menosprecia a sus semejantes sino también al mismo Dios porque Dios considera la soberbia como un menosprecio a su persona. Y ya hemos estudiado y vamos a seguir abundando a medida que el Espíritu nos vaya guiando. Yo quiero que proyectemos ahí el texto que usamos tiempo atrás de Santiago 1 1 15 Santiago 1 15 y vamos a entrar en el tema de hoy. Dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miren la secuencia el vientre donde se gesta donde se concibe el pecado es la iniquidad todo pecado se origina en una iniquidad. Dice el mismo Santiago que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias concupiscencias son los deseos iniquos de maldad nuestros deseos pecaminosos y esa es la iniquidad. La Biblia habla del misterio de la iniquidad en el contexto del anticristo pero es aplicable también a lo que sucedió con Satanás o Lucifer Dios no creó a Satanás Dios creó a Lucifer él se convirtió en Satanás y nació en él la iniquidad en el cielo que es un misterio y nació cuando apeteció codició el lugar de Dios porque él se creía grande se enalteció su corazón y como él es mentiroso y padre de mentira y Jesús dijo que ha sido el mentiroso desde el principio él vino y trajo la mentira la misma mentira solamente disfrazada y adaptada a nuestros padres a Dan y a Eva si tú eres como Dios si tú comes perdón tú serás como Dios si comes de ese árbol tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal produjo un apetito en Eva y Eva vio el árbol a través del engaño de la mentira del orgullo tú serás como Dios entonces dice que ella vio el árbol codiciable porque el orgullo es una codicia el orgullo también es una codicia comenzó cuando Lucifer dijo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios allí pondré mi trono después le dice a nuestros padres a Dan y Eva en este caso a Eva si tú comes tú serás como Dios y dice que ella vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría o sea ser como Dios porque esa fue la seducción lo que se propuso lograr el enemigo y Eva cayó y a Dan también porque creyeron a la serpiente de que ellos iban a ser iguales a Dios una codicia y un deseo de exaltación de la misma manera que eso es justamente lo que significa el orgullo cuando una persona cree de sí mismo no cree de sí mismo de una manera inadecuada se estima sobremanera se considera superior a los demás parece algo inofensivo se puede limitar en el concepto a un problema psicológico o emocional pero no hay nada más pecaminoso que el orgullo y más pernicioso a la personalidad al carácter de una persona en todas sus relaciones entonces el pecado nació en el vientre de de la iniquidad y yo y yo aplicando este texto que se aplica a todos los a todos los pecados lo estoy aplicando en este caso al orgullo en la concupiscencia en la maldad en la iniquidad ahí en ese vientre en esa matriz en este caso de Satanás nació el orgullo fue concebido el orgullo usando la palabra y concebir parir entonces fue concebido fue formado en el vientre en la matriz de la iniquidad y luego se convirtió en el pecado que estamos estudiando y el resultado es la muerte como todo pecado ahora hoy vamos a estudiar la relación que tiene la soberbia con la maldad la hostilidad los pleitos y las contiendas y quiero que leamos primeramente a proverbios 13 10 proverbios 13 10 aquí lo dice con mucha claridad pongan atención ciertamente está afirmando categóricamente ciertamente la soberbia concebirá contienda que tremenda revelación posiblemente eso no lo saben los psicólogos pero lo revela la palabra de Dios ciertamente la soberbia concebirá el original dice parirá porque se forma aquí en otras palabras yo entiendo que donde quiera que hay soberbia puede manifestarse la contienda y digo puede porque el orgullo el orgullo tiene muchas manifestaciones cuando hablo de orgullo estoy hablando de soberbia de arrogancia de jactancia de altanería de acuerdo pero mírenlo como lo dice claramente ciertamente es una afirmación poderosa ciertamente la soberbia parirá contienda así dice dice esa versión hay otras versiones que dice que la soberbia parirá contienda y dice concebirá contienda que es lo mismo se forma aquí noten ustedes que yo no estoy llegando en mi exposición a una conclusión porque yo por deducción puedo decir con mis palabras o de acuerdo a mi análisis puedo deducir y plantearles a ustedes que el orgullo tiene relación o gesta genera toda suerte de pecado pero yo no estoy hablando de mi criterio mi concepto yo estoy leyendo la palabra de Dios cuando hablé de la mentira ustedes vieron lo que dice la biblia cuando hablé de menosprecio vieron lo que dice la biblia ahora estoy hablando de la relación que tiene el orgullo con la contienda o los pleitos y ahí lo dice ciertamente la soberbia parirá contienda es una otra manifestación del maldito orgullo y digo maldito porque el pecado es maldito no por maldecir cuánto nos daña la soberbia en este caso hablando de la contienda daña nuestra relación con aquellas personas con quienes nos relacionamos porque el orgulloso el altivo debido a que se cree es superior y debido a que el orgullo es su escudo es su arma él tiene que estar sentado en el trono él tiene que tener la autoridad sobre los demás él vive compitiendo si es en un trabajo pues llega y ya está mirando quien es el manager o el jefe porque yo tengo igual capacidad que esa persona yo estudié como él y yo llegué aquí a esa empresa para crecer y ya comienza a mirar con codicia ese lugar no es malo la aspiración pero si la codicia el asunto es lo el proceso entre desear y porque deseo muchas veces el deseo no es llevar más dinero a mi casa sino yo sobresalir brillar más que mis compañeros revelar mi capacidad mi eficiencia para ganarme el respeto y la honra de mis compañeros puede interpretarse como algo hermoso psicológico hay quienes piensan que el que no es orgulloso no prospera porque hay que tener una gran estima propia hay que tener empuje hay que tener iniciativa bueno se puede tener todo eso sin altivez pero eso escasea ahora cuando cuando como dijo un psicólogo lo que produce ansiedad no es ni el punto a ni el punto b sino la distancia entre el punto a y el punto b en otras palabras mientras yo estoy en el punto a yo no siento ansiedad el asunto es cuando emprendo el viaje hacia el punto b que es mi meta entonces me siento ansioso yo estoy usando ese criterio solamente para ilustrar que en el caso del orgulloso que tiene la meta de superar al que está más alto que él en ese proceso comienza la contienda comienza a competir comienza a murmurar comienza a criticar lo que hace esa persona a denigrarlo delante de los demás a destacar cualquier cosa que él interpreta que ha sido un fallo de esa persona comienza a indisponer a los demás contra esa persona porque tiene un objetivo y voy a decir algo no necesariamente él hace todo eso porque lo está maquinando muchas veces no lo está maquinando es una manifestación o una si una manifestación inconsciente de que obedece al orgullo entonces ahí comienza la contienda la crítica la murmuración la traición la deslealtad todo eso porque yo estoy codiciando ese lugar estoy poniendo ejemplos de como se se gesta se genera la contienda en un orgulloso puede ser en la iglesia usted lo ve en la biblia con todas las personas que se revelaron correa tan avirán moisés fue el blanco de ellos porque porque moisés era el líder comenzaron a cuestionar la autoridad de moisés dijeron que moisés se estaba se estaba poniendo sobre sus hermanos se estaba extralimitando y comenzaron a criticar a murmurar a moisés porque había que denigrar al líder para que la gente deje de mirar a moisés y mire a corea a tan y a virán ese es generalmente el perfil de un rebelde cuando una persona se revela contra el pastor contra los ancianos usted mire eso es casi seguro que está aspirando ministerio generalmente está aspirando ministerio y no lo saben hacer porque en vez de ir a Dios decirle Señor quiero servirte quieren destronar a alguien entonces comienza la crítica la memoración y comienza la contienda los pleitos y todo lo que viene después porque la contienda se manifiesta de muchas maneras vamos a estudiar eso hostilidad maldad iniquidad murmuración crítica rebelión todo contienda la murmuración tiene un origen el que murmura se siente superior por eso denigra la conducta de los demás muchas veces ni la misma persona sabe que su motivación oculta oigan bien su motivación oculta es hacer lucir mal quitar el brillo a esa persona para que pongan la vista en él para que dejen de mirar a esa persona y me miren a mí porque el orgullo yo 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 es una inflamación del ego orgullo es egotitis inflamación del ego que se manifiesta en egocentrismo en egoísmo pero el ego está presente siempre el mayor problema es que la mayoría de las veces esa conducta tiene una motivación inconsciente en nosotros por eso les he dicho muchas veces que Dios me ha revelado que el orgullo se esconde se camuflaja cambia de color y nos engaña aún a nosotros mismos la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y quien lo conocerá y yo digo yo lo aplico al orgullo engañoso es el orgullo más que todas las cosas y es perverso dice Santiago donde se originan los pleitos y los celos entre vosotros nadie pelea si no está defendiendo su propia persona que yo dije nadie pelea si no está defendiendo su propia persona para usted ir a una guerra usted tiene que tener enemigos nadie pelea en una guerra con los amigos es cierto entonces si usted pelea con una persona usted está declarando la guerra a la persona esa persona para usted es enemiga porque es enemiga suya muchas veces puede ser una persona un pariente un hermano puede ser un hermano de la iglesia un compañero hasta un amigo ¿cuántos amigos son amigos 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 y viven en en conflictos los pleitos es la sobrevivencia o la intención de sobrevivencia del orgullo tratando de sobrevivir en el ambiente social cuando el orgullo se siente amenazado se vuelve hostil pelea defiende su territorio como algunas especies entre los animales defienden el territorio ¿por qué pelean los que venden drogas los narcos por los territorios y se matan así pasa con el orgulloso de su territorio ahí está la envidia si mi amigo mi compañero mi pariente mi hermano le dan más deferencia a otra persona pues ese va a ser el objeto de mi contienda de mi murmuración y de mi crítica porque me está quitando mi lugar en la relación con esta persona que es tan importante para mí el jefe o el líder lo está considerando a él antes que a mí pues yo lo veo como mi competente o mi competencia con quien estoy compitiendo y ahí comienzan ahí comienzan los pleitos celos Galicia dice miren 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 como comienza y las las obras de la carne dice Pablo y las obras y las obras de la carne son enemistades pleito celo ira contienda todo es orgullo pero hay que desenmascarar la soberbia ahí dice que en la soberbia pare o sea que la contienda es hija del orgullo los pleitos son hijos legítimos del orgullo entonces se ríen ahí dice ciertamente dice la Biblia hijos legítimos que llevan tus dos apellidos orgulloso y soberbio y el mío también hablo del diablo de mí igual de la misma manera yo no me estoy excluyendo yo soy humano como ustedes y comparto la misma naturaleza estamos hablando de nosotros yo sé que esta palabra está penetrando profundamente y Dios la está usando para lograr otras cosas en nosotros en otras áreas además yo voy a decir hay mensajes que se han predicado en el pasado que en el en el momento nos han ministrado y lo hemos olvidado y lo hemos aceptado como un reto y ha nacido el deseo nuestro de vivir ese mensaje pero por nuestra incapacidad o deficiencia espiritual no lo hemos logrado pero ahora si vencemos el orgullo sometidos al espíritu y andando a la humildad de Cristo que es el antídoto contra el orgullo es la humildad y la mansedumbre de Cristo nosotros vamos a crecer a madurar y vamos vamos a ser hermosos para Dios pues cuando una mujer está embarazada hay gozo alegría pero inmediatamente al instante surge una pregunta o una inquietud será una niña o será un niño así pasa cuando el orgullo queda embarazado entonces será pleito o será rencilla o será contienda o será enemistad porque es el vientre ahí lo dice desde ahora en adelante comience a estudiar sus reacciones si hablan algo bueno de una persona y usted siente como una tristeza o algo que como diciendo y porque no dicen eso de mí ahí está ahí están haciendo ahí están haciendo ahí están haciendo algo el celo y el celo el celo nos lleva a la contienda porque como reacciona el celoso pues con enemistad con pleito con murmuración con crítica con hostilidad con ira con enojo con descontento yo que me he esforzado tanto que he servido tanto y ni siquiera me saludan ni siquiera miran donde yo estoy sin embargo a este que apenas comenzó y ha hecho tres cosas mira como hablan de él y comenzamos a engrandecer lo nuestro y empequeñecer las acciones de los demás ahí ahí están haciendo solamente hay que saber si si hembro o varón están haciendo hace muchos años cuando venía eso yo parecía un loco si me ven se me ven ocurre que te está pasando a ti porque te sientes así te sientes amenazado te sientes como que te está pasando a ti yo te puedo identificar eso es celo y comenzó el pleito claro ¿saben por qué? no porque yo sea un super santo sino porque el espíritu que está en mí me convence de pecar el espíritu vino a guiarnos a toda verdad el espíritu el espíritu hace ¿saben cómo el espíritu te hace más cara? hace sonar la alarma del temor de Dios el temor de Dios es la alarma contra el mal porque temor a Jehová es aborrecer el mal y amar el bien cuando están haciendo algo te dicen no pero eso no eso es malo delante de Dios eso ofende a Dios eso no eso no eso no está bien y usted dice ayúdame Señor y hay que hacerlo de una vez en otras palabras ahí tiene que estar de acuerdo con el aborto mátelo inmediatamente no importa que tenga un mes dos meses nueve meses que sea un feto usted mátelo inmediatamente porque de la única manera que nosotros matando no somos asesinos es cuando crucificamos la carne con los deseos bendito sea Dios bendito sea Dios cuan engañoso es el corazón mi trabajo mi trabajo el trabajo del espíritu es mostrarme convencerme de pecado de justicia y de juicio el trabajo el trabajo mío es oír su voz y con la ayuda del mismo espíritu apartarme del mal y el trabajo de Dios como padre es aprobar mi conducta porque le agrada denle un aplauso señor seguimos penetrando seguimos penetrando vamos a leer en proverbios veintiuno ve catorce tres proverbios catorce tres proyectamos si leemos así es más fácil dice aquí oigan bien en la boca del necio está la vara de la soberbia santo Dios quien es el que tiene la vara de la soberbia el necio no se atreven a decirlo quien tiene la vara de la soberbia el buen pastor tiene la vara para conducir rebaño pero el soberbio tiene la vara para llevarnos al orgullo él tiene la vara del orgullo ahora si hay una palabra que se repite en demasía en el libro de los proverbios esa es la palabra necedad o necio pero vamos en ese contexto en ese contexto vamos a regresar ese texto pero vamos a leer quien es necio según el mismo libro de proverbios y vamos a leer a proverbios 28 26 a ver quien es necio proverbios 28 26 el que confía en su propio corazón es necio denle un aplauso al señor si le gustó pero el que camina en sabiduría será librado de su propio corazón y su necedad quien es necio según la biblia quien es necio diga quien es necio dígame quien es necio el que confía en su propio corazón y como se llama eso orgullo entonces el que confía en su corazón el necio tiene la vara del orgullo uy para que usamos la vara del orgullo recuerdan ustedes el texto que leímos hastiada está mi alma del menosprecio de los soberbios enmudezcan los labios que con dureza menosprecian y golpean a los justos hablando de los soberbios cuando abran esa boca esos dardos ira enojo murmuración crítica pleito descontento ellos siempre están proponiendo el descontento no me gusta como quedó no me gusta como lo hacen no me gusta como cantan no me gustan como oran no me gusta como predican no me gusta madre mía que te gusta saben por qué escuchen escuchen aunque ustedes no lo crean el orgullo es complejo de inferioridad que yo dije el orgullo es el verdadero complejo de inferioridad por eso el orgulloso para sobrevivir se levanta se infla quiere tomar el control quiere con la boca y la apariencia hacerle ver a todo el mundo que yo soy aquí el que soy yo soy el que soy y por eso siempre está diciendo yo subiré yo seré y cuando no lo logra pleito celo ira contienda murmuración crítica descontento ¿por qué hace eso? el orgullo representa la supervivencia del necio la supervivencia del inseguro ¿han visto esas personas que están débiles enfermos usted lo va a ayudar no, 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 no yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo a veces son esos viejitos y nosotros lo felicitamos no hombre mira ese hombre tiene dignidad tiene orgullo tiene ese hombre ese no se dobla no se dobla más orgulloso que lo que es porque si me estoy cayendo no voy a recibir a alguien que me apoye y me ayude y me sostenga eso es necedad ahí está la vara la vara del pleito del orgullo de la supervivencia es como es para sobrevivir hay personas que están paradas solamente por su orgullo paradas entre comillas por eso se defienden tanto como dicen en mi país se defienden como un gato boca arriba ah y dice eso está sucio no fui yo está desordenado eso no fui yo y quien dijo que fuiste tú están defendiendo el ego y ahí si usted va a aconsejar a esa persona porque el que aconseja le está mostrando un camino diferente excelente y como él sabe en su propia opinión eso lo sabe todo y si es ignorante quiere manifestar que sabe porque no quiere que nadie sepa lo que yo soy porque es su es su escudo es su protección y el necio saca la vara dice en la boca del necio está la vara de la soberbia más los labios de los sabios los guardarán guardarán los labios el sabio guarda sus labios el necio usa su boca que es la vara del orgullo para golpear a todo el mundo completo celo ira contienda crítica memoración descontento queja quizás un análisis de un psicólogo tenga otra explicación pero yo estoy hablando de acuerdo a la psicología divina y de acuerdo a la psiquiatría del espíritu en otras palabras yo no estoy analizando no lo estoy analizando emocionalmente ni mentalmente sino espiritualmente aunque hay una relación y usted lo puede ver si nosotros viviéramos en el espíritu siempre y entendiéramos el espíritu porque el que anda en el espíritu el que anda en el espíritu conoce la naturaleza carnal si hay alguien que conoce la naturaleza carnal es el espíritu por eso la desenmascara el que anda siempre en el espíritu no se deje engañar con esas con esas emociones inseguridades o como se llame que te lleva al pleito a celo ir a contienda enemistad etcétera 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 nosotros leímos a proverbios 28 26 vamos a leer el 25 proverbios 28 25 ponen atención ahí jajajaja miren otro misil ahí miren otro misil de la palabra el altivo de ánimo suscita contiendas esa es la palabra desenmascarando el altivo de ánimo el que tiene el ánimo bien levantado porque la palabra eso es lo que significa la palabra altivez tanto en el original hebreo como en castellano esa arrogancia altanería petulancia y altivez viene de alto el que quiere subirse a las alturas así es el origen alto subir creerse alto creerse superior su cita contienda es una invención mía o esa es la palabra que está hablando más el confía en Jehová que cosa prosperará generalmente el altivo no confía en Jehová confía en sí mismo confía en sí mismo y como el orgullo te lleva al fracaso entonces barre con todo el mundo con la vara de la soberbia suscitando contiendas han oído en la estrategia maligna de la guerra que el que divide ¿qué pasa con el que divide? vence divide y vencerás y el orgulloso dice así vive dividiendo creando cizaña situaciones porque es la manera de sobrevivir de que me vean pero no sé es tan necio que no sabe que es con una persona espiritual y ve un chismoso siempre hablando de los demás miren hermanos yo no sé como nosotros somos tan tontos es verdad que somos tontos vemos una persona que nos queme el oído criticando a los demás y le queremos todo lo que dice o sea el sentido común te dice a ti que un hombre una persona espiritual no murmura no critica si tú estás con una persona y te está hablando siempre de los demás ay amado abre los ojos se te va a esconder no, no hay que yo estoy orando por él es que Dios nos mandó a obrar los unos por los otros yo conozco como dicen en mi país aunque te vista de siedad aunque se viste de siedad la mona mona se queda no importa el disfraz una persona espiritual puede equivocarse un día y murmurar si es un ser humano pero cuando tengo una persona que le queme el oído que todo el tiempo hablando en contra en contra en contra descontento abra los ojos hermano es más ahora quiere Dios que se ponga a pensar una lista en su mente no para que sea parte de esa persona sino para que usted ponga el escudo de la fe y no se deje escupir la cara no se deje arrastrar están preocupados esa gente porque Dios solo está desenmascarando para que no engañen a los demás y saben que el orgullo es tan engañoso que esas personas mismas se echa a llorar y se te vuelve aquí un nudo y tú dices es sincero es que está tan engañado que se cree sus propias mentiras él cree que está siendo espiritual él cree que está corrigiendo a los demás él cree que está edificando y no sabe que se está protegiendo a sí mismo que hermoso es andar en el espíritu andar en el espíritu es como galopar un caballo elegante como aquel que monta Jesús el verbo de Dios en Apocalipsis esos movimientos hermosos esos movimientos hermosos cuando usted cabalga en el espíritu como Dios que cabalga sobre los cielos cabalga sobre los cielos sobre las nubes sobre los querubines cabalga sobre el espíritu y va a galopar de una manera elegante bonita cuando pasa un cristiano de esos que saben galopar andan en el espíritu dejan un olor del perfume del conocimiento y cuando ella escucha murmuración ella viene con sabiduría yo recuerdo cuando estudiamos en la universidad había un estudiante que le llamábamos el cristianito Mateo se acuerda del cristianito y le llamaban el cristianito porque él dice que una vez la mamá con un palo de escoba le cayó atrás párate que te voy a matar cristianito y entonces él contó esta historia un día y le decíamos el cristianito pero él estudió para ser pastor seguro está pastorando en algún lugar y él cuando alguien en el grupo murmuraba él salía inmediatamente a defender a esa persona pero tenía una sabiduría para defenderla que yo después yo me quedaba pensando oye que lindo espíritu este hombre viene con algo negativo y él salía con una palabra bonita para para como neutralizar esa crítica o eso que está desacreditando esa persona desvirtuándola y que hermoso es el cristiano que anda seguro que no se siente amenazado saben lo que dice la palabra de Dios prefiéranse en honra los unos a los otros sabe lo que significa el original cuando dice prefiéranse en honra la palabra que se usa tiene esta implicación que a mi me van a dar a mi me van a dar un un reconocimiento un trofeo me van a enseñar me van a dar una placa de reconocimiento como se suele como se acostumbra en algunos lugares y cuando me van a dar la placa yo digo no hermanos no, 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 no yo no soy la persona que debe recibir ese trofeo sino Vicente Ortiz Vicente Ortiz tiene más mérito en eso él se lo merece más que yo en otras palabras yo me estoy quitando del medio para que no me den el reconocimiento y prefiero que se lo den a él eso es lo que significa prefieran se en honra los unos a los otros prefieran se en honra es que yo renuncio a mi honra para que se honra a mi hermano una persona que cabalga en el caballo del Espíritu actúa así porque está seguro en Cristo en otras palabras sabe que el que me promueve es Dios el que me felicita es Dios el que me aprueba es Dios el que me elige es Dios el que me distingue es Dios y yo estoy seguro en Dios y yo sé que soy de altestima delante de Dios y yo me siento feliz me siento feliz haciendo felices a mis hermanos eso suena muy idealista pero eso es lo espiritual porque cuando uno ama uno quiere el beneficio beneficio el beneficio el beneficio el cristiano que anda en el espíritu es como el viento que siembra flores lo mismo en la montaña como en la llanura vive la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura como dice la poesía así como el polen que llevado por el viento lleva la semilla a muchos lugares así usted es el viento del espíritu que sopla y lleva la semilla del bien del fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre tolerancia el reino de Dios es honra amados el que no sabe honrar no conoce el reino de Dios el salmista se alarma y dice necios hasta cuando van a convertir la honra en infamia devolver mal por mal es humano devolver mal cuando te hacen bien es diabólico pero devolver con bien el que te hace mal es divino y eso es espiritual no seas vencido de lo malo más vence con el bien y el mal si tu enemigo tiene hambre dale de comer tiene sed dale de beber orad por los que os persiguen dijo Jesús por los verdugos perdónalo Señor dijo en la cruz que no sabe lo que hace esto es una persona que está segura de quien es en Dios cuando en su vida hay vacíos y hay carencias y hay traumas usted crea defensas para sobrevivir entonces toma la vara del orgullo para sostenerse usted y para estar golpeando a los demás que el Señor nos ayude cada día después de escuchar estos mensajes tenemos que orar con David presérvame de las soberbias examíname examina mi corazón a veces en mi hay perversidad ¿cuántos quieren ser puros? ¿cuántos quieren ser limpios? yo quiero ser limpio yo quiero ser sano Pablo habla de la sana palabra y la palabra sana ahí es la palabra higiene la higiene el primer principio de salud es la higiene la sana palabra es es la palabra higiénica cuando usted usted goza de salud espiritual usted es una persona saludable una persona saludable es así no está dañada por dentro por eso por eso cuando viene la ira controla y cuando habla hay miel en la lengua de los sabios de los justos hay palabras que son como golpe de espada y esa es la vara del orgullo pero el justo cuando habla edifica habla con amabilidad es un pacificador entre sus hermanos aún calma la agresividad de los soberbios cuando hablan cuando con la vara de su lengua la vara del orgullo quieren denigrar a los demás y salen en defensa no no hables así recuerdan ustedes cuando Acab el rey perverso iba a ir a Ramón de Galaab y Josafat hizo alianza con él y él le dijo a Josafat que quieres ir a Ramón de Galaab conmigo y él dijo mira tu pueblo es mi pueblo tus caballos son mis caballos y los míos son tuyos somos una sola cosa yo voy contigo a pelear a Ramón de Galaab y le dice Josafat y no hay un profeta de Dios aquí para consultar y eso si llamó los 400 profetas de él y todos claro profetizaron que fuera que Dios iba a estar con con él en la guerra entonces cuando dice dice Josafat pero no hay otro otro profeta no confiaba mucho estos son asalariados y quieren halagar al rey no hay otro profeta de Jehová dice si si hay uno ahí que se llama Micaías ese tipo pero no me profetiza nunca nada bueno todo lo que me profetiza es malo y dice Josafat oh señor rey no hable así que hermoso lo calma no, no, no hable así como se refiere así a un profeta de Dios porque aunque tenía una alianza con un perverso él no era perverso él tenía temor de Dios para decir al rey rey no hable así no hable así el señor rey de un profeta de Dios eso es temor de Dios así actúa alguien que anda en humildad porque el antídoto contra el orgullo es la humildad la contraparte del orgullo es la mansedumbre y el manso la palabra la palabra la palabra humildad significa estar abajo aún en el original estar abajo pero no se equivoquen que estar abajo no es complejo estar abajo es saberse ubicar porque que está abajo para Dios está arriba porque Dios exalta a los humildes amén y Dios es el altísimo el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo que desciende de lo más elevado para vivificar el espíritu de los quebrantados entonces en el cielo que está abajo está alto Cristo para para subir tuvo que bajar y todo el mundo para subir tiene que bajar sabían ustedes que Dios como gigante se ve más grande desde abajo han visto usted una persona alto usted está abajo y usted lo ve más alto no así que desde abajo usted vea cualquiera más alto pues Dios se ve más alto desde abajo si usted quiere ver al altísimo bájese bien bajo y lo va a ver bien alto porque la humildad es la renuncia del ego para exaltar el nombre del Señor y el humilde el humilde el humilde no se auto engaña el humilde sabe quien es pero el humilde como tiene los ojos de Dios mira a los demás con deferencia mira a los demás de una manera distinta no mira los efectos de los demás mira las virtudes de los demás mira con compasión mira con amor mira con empatía mira a los demás con simpatía tiene compasión se pone en el lugar de los demás es todo lo contrario a lo orgulloso que saca la vara para contender rivalizar que Dios nos ayude escuchen ahora vamos a leer en el salmo 145 salmo 145 dice me han escondido lazo y cuerdas los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos celad y ahí el salmista tomó una pausa tómela usted también para meditar oigan bien me han escondido lazos y cuerdas los soberbios y han tendido red junto a la senda me han puesto lazos ¿sabe qué significa lazos? me han puesto trampas para que yo caiga cuando habla de lazos habla de trampas era lo que le ponían le ponen a las aves y le ponen a los conejos y le ponen a los demás animales trampas para que caigan el orgulloso el soberbio siempre está poniendo trampas porque él piensa que haciendo caer a los demás es que se puede levantar porque no se levanta con la fuerza y la ayuda de Dios sino que quiere levantarse con engaño con mentira con apariencia con hipocresía por eso tiene que denigrar matar y hacer poner trampas para que los demás caigan en las trampas sean afeados sean vistos de una manera denigrada entonces ellos ahí son oportunistas ahí ellos ahí yo crezco aplastando a los demás es que yo subo no tienen otra manera de subir porque tienen el corazón bien pervertido y bien dañado póngase a pensar en esas personas que ponen trampas eso es la murmuración la crítica el 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 hablar de los demás el denigrar a los demás delante de la vida de los otros son trampas para hacer caer ellos no pueden ganar una una batalla si no asesinan a los demás para ellos enemigos no son los que le hacen la adversidad sino aquellos que se meten en su camino para impedir que ellos pasen o que ellos logren su objetivo de que los demás lo vean de acuerdo a como ellos creen que son que Dios nos ayude otro versículo salmo 119 85 oigan bien ahora los soberbios me han cavado hoyos más no proceden según tu ley que hacen los soberbios ponen lazos ponen cuerdas ponen trampas y que hacen ahí cavan hoyos para que caigan los demás a ver hay un hoyo y ponen algo para que piensen que nadie se hunda ahí porque el orgulloso piensa que el tiene cuando logra despojar a los demás que el se levanta cuando hace caer a los demás que el queda bien cuando logra que los demás queden mal porque porque ese perverso corazón porque tiene que ser a costa de los demás que quiere mantener su apariencia su autoengaño de creer algo que él no es pero quiere que los demás lo crean para poder sobrevivir en el ambiente social donde él está que Dios nos bendiga y nos ayude la Biblia es consistente amados la mala fe del orgulloso la mala intención del altivo del soberbio diga conmigo yo no quiero ser así yo quiero ser como Cristo porque yo aprendí eso de Cristo denle un aplauso a Cristo vamos a leer el salmo 73 los versículos 4 y 5 salmo 73 4 y 5 dice porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero mire de quien está hablando siga porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres sigan a ver por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia está hablando de como el malo el iniquo se quiere salir con las suyas haciendo maldad y haciendo violencia y miren por tanto la soberbia los corona la 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 ahí está hablando de la soberbia como como escuchen ahí está hablando de la soberbia como como un principado como un rey que tiene autoridad para coronar en otras palabras cuando cuando triunfa el engaño la mentira las las trampas y todo lo malo como dice ahí que le sale que se quiere salir con la suya el iniquo el orgulloso le dice bien bravo que bien lo hiciste y le pone una corona eso es lo que pasa hoy en la política el político más engañador tiene más seguidores y lo halagan dice que tremendo político que estadista como sabe hacer las situaciones y lo que hizo fue engañar al pueblo con demagogia alguien dijo que los políticos son como los plátanos no hay uno solo que es el derecho así que yo sugiero que hagamos un buen mangú con ellos homofongo ¿has visto los plátanos que siempre tienen su curva? así son los políticos como plátanos y así son los orgullosos torcidos por eso yo no creo en derechos humanos tienen humanos derechos ¿te entendió eso? porque los derechos deben ser para los humanos derechos y no para los humanos torcidos hoy se le quiere dar derecho a los torcidos y se le está quitando a los derechos como a los padres la familia están destruyendo todo lo bueno y le llaman progresismo a todo eso que Dios tenga misericordia la Biblia dice hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno lo dice la Biblia hay una sentencia para los progresistas de hoy el versículo 6 y el 8 ya leímos el 6 pasemos al 8 dice vamos a leer el 7 los ojos se le saltan de gordura recuerdan ustedes cuando Dios habló de Israel el jueves que se engordó Jesurún se infló el buey engordado que da coces para resistirse al Señor dice los ojos le saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón pero está hablando ahí de como triunfan los impíos a fuerza de engaño de mentira de sutileza como triunfan los políticos ahora miren el 8 se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería en otras palabras se mofan y se jactan es como que hace una iniquidad un engaño una mentira y mientras aquellos que ellos se engañaron están sufriendo ellos están celebrando como triunfó su trampa su sutileza su estrategia diabólica y miren se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ahí la palabra altanería ambas palabras altanería como vanidoso hablan de orgullo y hablan de arrogancia y y altanería es lo mismo que que orgullo y altivez la misma cosa vamos a leer y con esto yo voy a terminar el salmo 119 122 salmo 119 122 afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman una tremenda oración afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman los soberbios coronan a los mentirosos a los engañadores hablan mal calumnian y destruyen a los que hacen bien porque los que hacen mal tienen el mismo corazón de ellos y los felicitan pero la amenaza del impío es el justo los impíos se sienten amenazados cuando triunfan los justos por eso ellos concentran sus saetas y toman a los justos como su blanco y como hemos dicho con labios mentirosos menosprecian y con ese espíritu de altanería de jactancia coronan a los malos para sacrificar a los buenos porque los buenos son la amenaza para ellos los justos son la amenaza para ellos no los que obran de la misma manera que ellos ahora eso es muy importante porque dice afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman ahí la palabra oprimir en hebreo significa presionar defraudar violar agraviar calumniar vejar hacer violencia es todo lo que estamos diciendo no permitas voy a poner acá que los soberbios que los soberbios me presionen no permitas que los soberbios me agravien no permitas que los soberbios me violen no permitas que los soberbios me hagan violencia no permitas que los soberbios me calumnien y la palabra defraudar no permitas que me defraudan significa escuche bien lo que significa defraudar privar a una persona de algo a lo que tiene derecho mediante engaño o abuso de confianza y está hablando de los soberbios afiánzame afianza a tu siervo para bien afiánzame para bien para que yo triunfe para que me vaya bien de acuerdo a tu propósito y a tus promesas pero no permitas que los soberbios me opriman porque la soberbia o los soberbios son opresores matan con con la vara con la vara de la soberbia denigran indisponen calumnian critican destruyen pero me gusta no permitas que me defrauden en otras palabras privar a una persona de algo a lo que tiene derecho y eso es lo que hacen los orgullosos mediante engaño o abuso de confianza también se traduce vejar esa palabra ahí ashak en hebreo y vejar significa maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación humillante y vergonzosa ahora no es eso el espíritu del pleito de la rencilla de la maldad de la iniquidad de la hostilidad hacia los demás es muy raro que en el pleito celo ira contienda y todas esas cosas que hemos que hemos mencionado no esté no esté basada en el orgullo porque la palabra de Dios revela y desenmascara el espíritu del orgullo de la soberbia dejémoslo ahí por hoy pero salgamos de aquí con reflexión meditemos amados comencemos a examinarnos en el espíritu constantemente digo en el espíritu con el espíritu santo examinarnos que es la única manera que podemos a mirar nuestras motivaciones nuestros impulsos nuestras emociones inmediatamente pongamos el freno del espíritu para que el mal no tome su lugar en nuestras vidas porque somos los siervos del bien y de la justicia ¿no vamos edificados? denle un aplauso al Señor entonces cuando un médico ningún médico sabio te va a recetar si primeramente no no te hace un examen para tener un diagnóstico una placa rayos un cascán como decimos entonces puede mirar ahí en la placa y puede saber cuál es la enfermedad la puede identificar y eso es lo que Dios está haciendo amados examinando nuestro interior quizás no sea agradable escuchar un mensaje así o mensajes así como estos porque me gusta que no hablan de cosas bonitas pero esto es bonito porque me está diciendo cuál es la enfermedad quién es que me sana y cómo me sana amén si yo no sé cuál es mi enfermedad cómo voy a buscar ayuda Dios el Espíritu Santo en este caso es es que examina los corazones y Cristo ora por el al Padre cuando el Espíritu le dice mira este sufre de orgullo y entonces Jesús ora al Padre líbralo Señor y Dios dice mando ayuda dale un aplauso Señor amén 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 vamos a orar a Dios vamos a levantarnos amados vamos a levantarnos vamos a orar paradictos amén vamos a orar a Dios oramos acuérdense que orar no es para que se termine el servicio orar es para que Dios nos ayude para que Dios pueda usar esta palabra para bendecir nuestras vidas y librarnos del mal levante su mano su diestra y una su corazón conmigo Padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra la palabra tuya es el espejo donde nos vemos la palabra tuya Señor penetra penetra es eficaz parte oh Señor y divide divide penetra hasta los tuétanos y cierne los pensamientos profundos del corazón gracias por tu palabra Señor porque nosotros mismos no nos conocíamos nosotros mismos Señor no sabíamos lo que había en nosotros pero ahora la palabra nos está Señor revelando porque nos comportamos de cierta manera y ahora venimos a ti a decir al médico divino sáname Señor sana mi corazón Señor líbrame de perversidad Señor ay Señor ten misericordia de mí Señor quiero ser humilde y manso como Jesucristo Señor dame el espíritu de mansedumbre yo lo pido para mí lo pido para cada hermano levanta tu diestra pídeselo al Señor Jesús hijo que seamos humildes porque eres manso y humilde de corazón danos esa humildad Señor como dice tu palabra someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo que nos sometamos que nos metamos debajo de tu mano Señor para que tú seas el que nos levantes danos victoria contra el orgullo desenmascáralo en nuestras vidas revelanos cuando actúe en nosotros y danos no solamente Señor diagnóstico sino danos un antídoto un remedio eficaz en este caso la humildad de Cristo para vencer esa herencia malvada de Adán Padre en el nombre de Jesús danos victoria tú eres fiel tu palabra es verdad tú te complaces en tener misericordia tú envías al Espíritu Santo para santificarnos Jesús oró diciendo santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad santificalos 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 Señor nuestro Dios perfecciona la santidad en el temor de Dios como dice tu palabra Dios mío por favor ayúdanos levantamos nuestras manos y decimos Señor ten misericordia de mí quiero ser santo quiero andar en el Espíritu quiero andar en el fruto del Espíritu no, no no permitas que el orgullo se enseñore de mí no yo soy siervo de la justicia soy siervo del fruto del Espíritu Señor aquí estoy aquí estamos pero yo también oro por mis hermanos que están en la audiencia en este momento y aquellos que han escuchado la palabra en la posteridad a ti llegue la palabra de Dios ungida poderosa transformadora en el nombre de Jesús y el Señor como dice el apóstol Pablo mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria así vaya la transformación en tu vida de gloria en gloria y el mal no se enseñore de ti sino el fruto del Espíritu en este caso la humildad y la mansedumbre de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén el aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y f‡ Tony